Miércoles 25 de Mayo Jehová está de mi parte. No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 118, 6 Era alrededor del año 56. Una multitud arrastró a Pablo fuera del templo de Jerusalén e intentó matarlo. Al día siguiente, cuando lo llevaron ante el Sanedrín, sus enemigos estuvieron a punto de despedazarlo. Hechos 21, 30 al 32, 22, 30 y 23, 6 al 10 En aquel momento, puede que Pablo se preguntara, ¿cuánto tiempo más podré soportar este maltrato? Está claro que necesitaba ayuda. ¿Qué ayuda recibió? La noche después de ser arrestado, el Señor, es decir, Jesús, se apareció a su lado y le dijo, Ten valor, porque tal como has dado un testimonio completo de mí en Jerusalén, también tendrás que dar testimonio en Roma. Hechos 23, 11 Esas palabras de ánimo eran justo lo que necesitaba. Jesús felicitó a Pablo por el testimonio que había dado en Jerusalén, y le prometió que llegaría sano y salvo a Roma, donde también daría testimonio. Después de recibir esa promesa, debió de sentirse tan protegido como un bebé acurrucado en los brazos de su padre.